¿Qué es la Caja del Seguro Social? Ha quedado claro de parte de ellos y de nosotros que somos un mismo equipo, somos Caja del Seguro Social y que queremos lo mismo, que haya solución para el problema de los medicamentos, no solamente de los pacientes hematológicos, sino de todos los grupos de pacientes que la Caja del Seguro Social atiende. Nosotros hemos tenido un problema prácticamente en el último año por una impugnación, un proceso que detuvo la compra única de medicamentos, de precio único, perdón. Y nosotros hemos estado obligados como Caja a comprar de forma directa, pero por los límites que nos permiten las reglamentaciones, no son lo suficiente para abastecer la necesidad de estos pacientes. SIA La Salud, Caja del Seguro Social.